La noca vuelva a querer por lo que me está pasando La noca vuelva a querer por lo que me está pasando Me está pasando, ando como con yo gato Me está pasando por culpa de una mujer Ay, agüita, agüita de coco Ay, agüita, agüita de coco Por eso es que las mujeres te ponen a los nombres locos Ay, agüita, agüita de coco Ay, agüita, agüita de coco Por eso es que las mujeres te ponen a los nombres locos Si estoy dormido la veo Si estoy despierto la sueño Si estoy dormido la veo Se hizo despierto la sueño Amar a dueños Y llegar a ser sueños Amar a dueños Con mi más grande deseo Hay agüita, agüita de coco Hay agüita, agüita de coco Por eso es que las mujeres que ponen a los hombres locos Hay agüita, agüita de coco Hay agüita, agüita de coco Por eso es que las mujeres que ponen a los hombres locos He comprendido mujer Que me ha hecho subir bastante He comprendido mujer Que me ha hecho subir bastante Bueno, asolte Porque quiero ser tu amante Bueno, asolte Y dueño de tu querer Hay agüita, agüita de coco Hay agüita, agüita de coco Por eso es que las mujeres que ponen a los hombres locos Hay agüita, agüita de coco Hay agüita, agüita de coco Por eso es que las mujeres que ponen a los hombres locos Pronto llegará la hora Pronto llegará la hora De poderte conquistar Pronto llegará la hora De poderte conquistar Hay agüita, agüita de coco Hay agüita, agüita de coco Por eso es que las mujeres que ponen a los hombres locos Hay agüita, agüita de coco Hay agüita, agüita de coco Por eso es que las mujeres que ponen a los hombres locos Hay agüita, agüita de coco Hay agüita, agüita de coco Por eso es que las mujeres que ponen a los hombres locos Hay agüita, agüita de coco Hay agüita... Gracias por ver el video.